Con dos de la misma celda o del mismo andén Con dos que alcancen el tope de la subasta Con dos que bailen sin casa en el mismo tren Con dos que resúlpense de la misma casa Con dos que entre tantos ecos se digan quién Con dos que se nos parezcan en la canasta Con dos que tengan el alma como de cien Con dos que se quieran bien Con dos que se quieran bien Con dos que se quieran bastar Muy buenas noches, estamos en Con dos que se quieran dos Aquí en Quinta Avenida y Calle 32 En el barrio de Miramar, en los maravillosos estudios Abdada Hoy me acompaña un amigo, un viejo amigo, un santiaguero Célebre, artista plástico Y cuando digo artista plástico ha hecho esculturas Hay monumentos escultóricos de él en algunos lugares de Cuba Y en lugares del mundo, en otros lugares del mundo Es un hombre que además de ser un artista de la plástica En todas sus manifestaciones, ha hecho cerámica, ha hecho grabado Todas las cosas que hacen los grandes artistas plásticos Además un hombre es un pensador Es un hombre que siempre está con una mente en ebullición Todo el tiempo pensando cómo mejorar, cómo integrarse en la sociedad Cómo integrar su obra y la realidad del país donde vive y el cual ama Mi hermanito Alberto Lescais Bienvenido Gracias Un gusto, tú sabes, un gusto para nosotros, para todos Que estés aquí Y aquí yo estaba buscando Preparándonos para la entrevista Algunas cosas que se han dicho de ti Esta es de Lisandro Otero, 2003 Empieza diciendo El torbellino nos envuelve y transporta Nos conduce con una fuerza animal Nos proporciona un sacudimiento telúrico Los volúmenes y el color de las obras de Alberto Lescais Ellas son una síntesis de la vida cubana Pero después está nuestro querido y extrañado amigo Coscausi Que dice Ha descubierto un lenguaje pictórico tan personal como colectivo Ahí está la esencia del arte Ser y multiplicarse Tener ese don no es fácil Porque a veces se acerca a lo genial Pero todas estas cosas que se dicen de ti Después tú En una entrevista que te hicieron Tú dices Cuando empecé a tener conciencia de la vida Afortunadamente tuve la oportunidad de conocer este mundo Que para mí siempre fue importante Me introduje en este medio Sin tener antecedentes en este campo Pero me fijé en la primera oración Cuando empecé a tener conciencia de la vida ¿Cuándo fue? Sí, ahí yo quise referirme justamente A ese despertar Cuando tú empiezas a tener A ver la vida Y tratar de definirte en ella Y encontrar tu espacio Justamente fue en el año 50 Que yo nací Por lo tanto tenía 9 años Cuando triunfa la revolución Cuando toda aquella situación Esa vorágine Esa apertura Esa nueva luz Que nos alumbró a todos Y sobre todo a mis padres Porque yo recuerdo mucho La reacción de mis padres Que no pudieron estudiar Y que Bueno Proceden de una familia de campo Y obrera Pero muy intuitivos Muy inteligentes Y su afán Era que sus hijos Hicieran lo que ellos No pudieron hacer En esa situación Es cuando Descubro El mundo del arte La secundaria básica En el círculo de interés Justamente En la ciudad escolar 26 de julio Por cierto En el primer cuartel Convertido en escuela En nuestro país Y entonces Fue un momento muy lindo Porque Coincidí en ese En ese lugar En ese taller De primer año De secundaria Con José Antonio Choy Con Espinosa Otros Personas que hoy son artistas Bueno En el caso de Choy Un arquitecto extraordinario Como sabemos Y fuimos juntos A hacer la La prueba de ingreso En la academia De arte De Santiago de Cuba Probablemente Yo me quise referir En esa entrevista A ese momento O sea En que uno ya Empieza a A querer saber Qué va a ser En este mundo Pues ya tiene Conciencia De que algo Hay que hacer Y dónde Se va a sentir Lo más cómodo Y más útil También después Con el tiempo Empieza a pensar También en Con dónde Va a ser más útil Porque una de las cosas Que me ocurrió Es que al descubrir Eso que me fascinó Luego surgió La pregunta En mí mismo Y para qué sirve eso Y otra pregunta más Podré vivir de eso Y Inmediatamente Empecé a Relacionarme Con ese mundo Los profesores Mis amigos Que sí estaban En ese contacto Ya por Digamos Por relaciones Familiares O de amistades Como era el caso Mismo de De Choy Que lo recuerdo Muy nítidamente Y Luego En la casa Mis padres Que nunca me llevaron A la escuela No es como ahora Que llevan a los niños A ver cómo va Y a preguntarle al maestro Mi madre Mi madre Que era la que llevaba Esa parte De la formación De nosotros Ella hablaba Con nosotros En la casa Nos preguntaba ¿Te gustó? ¿Cómo vas? ¿Qué vas a hacer? Cuéntame Y al contarle Le expliqué Primero que sí Que me dijeron Que sí se podía Vivir de eso Y bueno Y entonces Te gusta Así como no Y de paso Déjame decirte Una cosa muy curiosa Y es que Yo lo que quería hacer Mi devoción Que estaba de moda En esa época Era hacer becado Mi hermano mayor Había sido Todas las cosas Había alfabetizado Por lo tanto Había sido becado Aquí en La Habana Y yo que venía detrás Siempre Como que no llegaba Porque hay una diferencia De tres años ¿Cuántos hermanos? Tres Entonces De modo que yo Le tenía un poco De Como de envidia sana Puesto que yo También quería hacer becado Quería tenerme Un uniforme Ir aquí Ir allá Coger un tren A despedirlo Como íbamos a despedirlo A él Que me despidieran A mí también Y la palabra Ser becado Para mí Era como un objetivo En la vida Y en esa convocatoria Se decía Que podías aspirar A una beca Y también En esos días Salió en la prensa En el periódico Sierra Maestra De Santiago de Cuba Una convocatoria También Para hacer becado En La Habana Estudiando Para hacer Técnico agropecuario Y yo llené Las dos planillas Las dos solicitudes Y me llegó primero Y lo tuyo Era ser becado Sí, ser becado El primer objetivo Ser becado Me llegó primero La de la escuela De arte O sea De que había aprobado Los exámenes De ingresos ¿Cómo eran los exámenes? Siempre me llama la atención La convocatoria Tanto las de Balee Las de arte dramático Pero las de arte plástica Me llaman la atención Bueno, qué bueno Que me preguntas eso Porque me ocurrió Una cosa simpatiquísima Y es que por la misma razón Que te dije antes Yo no tenía antecedentes Yo llegué allí Como un pajarito Que llegó a un bosque nuevo Y entonces recuerdo Que fui con una camisa blanca Mi mamá era costurera Y bordadora De hilo Camisa blanca de hilo Con AL aquí En azul A Humberto Lescaya A él Y a mi mamá Eso sí Me preparaba O a sus hijos Para salir a la calle Y llego allí Con mi camisita blanca Y me dicen La primera prueba de escultura Un profesor Con una bata blanca Pase Coge el barro Y pase A hacer El examen De escultura Y yo lo primero que hice Fue mirar mi camisa Porque el barro Era fango para mí Aquella cosa No tenía que ver Con mi camisa De hilo Pero bueno Con mucho cuidado Y voy para la mesa De trabajo Aparto algo Que había sobre la mesa Y empiezo a trabajar A hacer algo Y ese algo Fue un pez Cuando ya casi Tenía terminado el pez Empiezo a mirar A comparar A ver lo que yo había hecho En relación Y veo que el de acá Había hecho la hoja Una hoja de un árbol Y este también Y todo el mundo Había hecho una hoja Y es que lo que yo Quité de la mesa Fue el modelo Que era lo que había Que hacer Imagínate tú Que situación Todo el mundo Tenía que hacer Una cosa Tan ridículo Todo el mundo Yo boté la hoja Y hice un pez Desbaraté mi pez Y además Ya me entró El temor De que ya Perdí el tiempo Porque ya Incluso muchos Se habían ido Porque venía luego La prueba de dibujo Desbaraté el pez De paraté el pez Por eso le di algo A mi madre Que era una costumbre Que siempre tuve Y ya tuve Que pude Dejar de hacer Mis trabajitos Porque siempre tuve La iniciativa De ser un poco Independiente En mi casa No había problema De comida Mi papá Tenía un carro Se dedicaba A tirar pasajes Era el chofer De alquiler De lanchar En esa época ¿En qué barrio? ¿En qué barrio? Portuondo En Santiago de Cuba Calle Blanca Por cierto No conozco otra calle Blanca Todavía Vía Blanca Vía Blanca Aquí la barrio Calle Blanca Y el barrio De Portuondo Del Guayabito De la Conga Del Guayabito Y claro Y entonces Te decía Que con esos 50 pesos Ya pues Se me quitó Aquella No tuve Que seguir Limpiando zapatos O trabajar en una tienda Como trabajé O repartiendo mercancía En una carretilla O vendiendo fruta En una carretilla De caja de bolas Y que mis padres Mi padre por ejemplo No nos permitía Que le laváramos el carro Porque había que estudiar Sin embargo esto Como Yo le agradezco mucho La inteligencia de ellos Porque Te repito Y no lo digo Porque si hubiera sido Por eso Lo diría también No era para comer Yo ese dinero Lo guardaba Poquito a poco Y con eso Me compraba Mis ropas Mis primeros zapatos Y ahora yo le enseño Porque tengo fotos Desde esa edad De 13, 14, 15 años Donde yo Desde esa época Yo me he visto Y me caso Esa iniciativa Mis padres Nunca la apagaron Al contrario Lo permitieron Y lo admitieron Como una Quizás lo celebraban Probablemente De manera que Así es como Entro yo En este mundo Yo pinte Ya empecé Cada día Cada día me fascinaba Más Y ya luego Empezó a gestarse En Santiago de Cuba En un movimiento Las columnas juveniles De escritores Y artistas De oriente Que agrupaba A poetas Trovadores Bueno La época tuya Bueno nuestra Nuestra Y que pasa Que mediante Ese movimiento Es que yo empiezo A descubrir El mundo De la literatura Me fascinó Entonces El mundo De los poetas Ahí Guardoleiva Luis Díaz Eduardo Las lecturas Colectivas Aquellas Eso me fascinaba También Recibí Mi primera Crítica Que fue Una crítica Que ahora Quizás Alguien puede pensar Que es una crítica Negativa Pero yo Digo que Ahí aprendí Que la peor Esa que le llaman La crítica Negativa Es la mejor También No Ahí Esa crítica Por cierto Que fue Publicada En el primer Número De la revista Columna Que Que hacíamos La columna Juvenil De escritores Y artistas De oriente Que fue El movimiento Intelectual Y artístico Juvenil Precursor En Cuba Que yo lo Digo muchas veces A los Mis amiguitos Mis colegas Que tanto nos queremos Del HS Que ese antecedente Existió en Cuba La columna Luego vino La brigada Y luego la HS Pero antes Estuvo esta columna Que era de cara Cuando la provincia Oriente Era muy grande Era hasta Camagüey Hacíamos trabajo En todos los parques Hospitales Llamando el arte Y ahí íbamos Los poetas Los trovadores De manera De manera Fíjate Como te estoy Dando la idea De como es que yo Entro en este mundo No me hablaste De la crítica No me dijiste La crítica Que decía Más o menos Y sobre que era La crítica negativa Si Eso fue un salón Que organizamos Nosotros mismos Mediante la columna En la Galería Oriente Mi primera exposición Era la primera Que participaba En una exposición Organizada Con catálogo Con todo Y se gestionó A un crítico Para que se publicara Una crítica Sobre nuestra exposición Y el estilo De la crítica Que iba pasando Obra por obra Y hacía un comentario Cuando llega A mi cuadro Dice Bueno Y ahora estoy Ante una obra Firmada Por un Vizcai Y hace un análisis Y termina diciendo Que debería más bien Dedicarme a otra cosa Puesto que Eso que yo he demostrado Él sentía Que conmigo No iba a pasar nada Que era Como que el camino Del infierno Menciona el infierno Por supuesto Que yo salí de allí Muy preocupado Confundido Recuerdo que Cuando terminó La exposición Me puse a analizar El cuadro Digo Coño La verdad No será tan bueno Pero tampoco Como él dice Y recorté Una parte del cuadro Y lo guardé Muchos años Digo Será malo esto Pero esta parte Del cuadro Está muy buena Pero lo que hice Fue Proponerme Demostrarle Que él estaba equivocado Que yo si era Mundo Que yo si Pertenecía Al mundo del arte Y todavía Estoy tratando De demostrárselo Que bueno Que bueno Él existe No está Sí Ah ya Que bueno Que bueno Ahora Cuando tú llegas A La Habana La Habana Me deslumbró En el año 67 Cuando el salón De mayo Yo estaba En el penúltimo año Yo me gradué En Santiago En el año 68 Y en el 67 Surge la feliz idea En la dirección De la academia De Santiago de Cuba De escoger A los alumnos Como los más destacados Esa cosa Que se hace Y en una guagua De cultura Recuerdo Con un chofer Que se llamaba Mojica Con un uniforme Camisa blanca Corbata Como era Una gorra Una gorra profesional De chofer Y salimos Del parque Céspedes Para La Habana No se me olvide jamás La entrada A La Habana Pasando el túnel Cuando aquella guagua Salió Y yo oí aquello Respiré Y digo Buena Esto es una ciudad La verdad Es que me impresionó Mucho La Habana Y luego Me impresionó El Museo Nacional La ENA Fuimos a visitar La ENA Pabellón Cuba Salón de Mayo Aquello fue una fascinación Pero no puedo olvidar Jamás El olor a pintura De La ENA Las cúpulas Ver a toda aquella gente Pintando aquellos Cuadrazos Aquellas cosas Ambientes Yo regresé a Santiago Diciendo No, yo voy para La Habana Yo todavía no soy No soy nadie Las referencias Que yo tenía Se me quedaban Muy corticas De modo que Cuando me gradué En Santiago Inmediatamente Empecé a gestionar La manera De entrar En la Escuela Nacional De Arte Y así fue ¿Quiénes eran Tus compañeros? Fue un grupo Muy bueno Muy bueno Muy bueno Quizás todos Dirían lo mismo ¿No? Porque de La ENA Todo lo que ha salido Casi todo Es maravilla Pero bueno Tuve la suerte De entrar Por ejemplo Con Flavio Garciandía Saida del Río Conme Provenza Estoy hablando Así de los más cercanos Sí, sí De los más cercanos Claro, claro Selectos Y entonces Enrique Angulo Castro Entonces tuve también Una peculiaridad Que mucha gente No se cree Que Nelson Dominguez Fue maestro mío ¿Sabes por qué? Porque él era Aluno ayudante De Antonia De Antonia Iris De Antonia Iris Que de paso Ya te voy a decir Que es la profesora Más importante Que yo he tenido En mi vida Antonia Iris Por muchas cosas Y fíjate si era Inteligente Que tomó a Nelson De ayudante O sea Cuando ella no podía ir O algo Incluso estando ella Le he dado la oportunidad A Nelson De modo que A pesar de que La diferencia De edad entre nosotros No es tan grande No mucha Por eso mucha gente No me lo cree Yo tengo incluso Barba blanca Y él no O sea que se creen Incluso Es latín Es latín De modo que Fue una experiencia Extraordinaria Choco Pintando aquellos Cuadrazos Imagínate tú No, no El ambiente Aquel Me fascinó Luego, bueno Entramos Tuve a Sergio Martínez Como profesor De escultura Por ejemplo Lo recuerdo mucho Te voy a hablar De lo que más recuerdo Sí, sí, sí Que casi siempre Son los profesores Que más exigen Son los que más Uno recuerda Es una experiencia También que tengo En mi vida Eso que te regalan Las notas Tú lo olvidas Inmediatamente Pero eso que te exigen Qué interesante Observación esa Sí, sí, sí Yo por lo menos Me ha ocurrido Eso en la vida ¿Terminas en la ENA Y regresas a Santiago O no? No, mira Cuando termino en la ENA Se me propone Asumir Una de dos opciones O regresaba a Santiago De profesor Incluso de director Me proponían O una beca Puesto que en ese momento En el año que yo me graduó Fue en el año 73 Era el momento En que se decidió Crear el Instituto Superior de Arte Y había que tener profesores Cantera de profesores Para ese futuro ISA Cuando me gradué Se decidió Se descubrió Que no Que tenía la misma categoría Que la que ya yo me había graduado De modo que me gradué dos veces Académicamente del mismo nivel ¿De nivel? ¿Qué era medio? Nivel medio superior Digo académicamente Puesto que cualitativamente No era lo mismo Indudablemente Pero tampoco alcanzaba El nivel Como para otorgar Títulos de nivel superior Por lo tanto Nosotros Grabados de la ENA Músicos Salimos para diferentes países En el área socialista A formarnos Que se planteaba así como Era como una especie De posgrado Pero yo me quedé A los seis años ¿Te daba nivel superior eso? ¿Cuando tú regresabas? Bueno En el caso mío sí Puesto que me gradué ¿Dónde? Yo tendría que preguntarle A Villa A Quintanilla Que ellos fueron a Chequecolová Que qué papel le dieron Porque lo que pasó Es que Ya cuando estaba En segundo año Finalizando Primer año Recuerdo Bueno Yo estaba loco Por regresar a Cuba Porque fue Un impacto ¿Dónde estabas tú? En Leningrado En Leningrado La Academia Repin De Leningrado Y San Peterburgo Y la verdad es Incluso lo tengo escrito Porque por ahí salió Un libro de notas Que salió ahora publicado Unas notas Que hice en esa época Y hay un día que yo digo Le digo A Angulo Que estaba conmigo Se dice que tal día Llega alguien de La Habana Para hablar de los seis años Imposibles O sea que Porque en la academia Querían que Nos quedáramos los seis años Y Iba alguien De De La Habana De la Dirección Nacional De Enseñanza Artística A Oscar Verdeja Se llama Y está todavía Por cierto A tratar de analizar El asunto Y convencernos De que nos quedáramos De manera que En esa situación Bien fuerte Es que Que nos movimos Nos movimos O sea yo me tuve Que me quedé Los seis años Yo Me propuse Ser un escultor Monumentalista Siempre fue Esa mi visión O sea yo nunca Mi noción De la escultura Desde niño Era Hacer escultura Monumental Yo no conocía Otra Quizás porque La monumental Era la que uno ve En la calle Y entonces Esas me impresionaron Mucho Yo siempre Añoraba Poder hacer Esas esculturas Como esas que yo veía Puestas en las plazas Por ahí De modo que Yo buscaba El conocimiento Para poder hacerlas En Santiago No lo logré En la ENA Tampoco Sinceramente Lo adoro A mis profesores Pero la verdad Es que Yo desbaraté Mi tesis Inmediatamente Que me dio El espalde El jurado Cuando me gradué En la ENA Porque sentía Que no era No era la cosa Y era un intento De monumento Al Che Por cierto De modo que Me quedé Muy insatisfecho En ese sentido Con una gran deuda Conmigo mismo Y una de las cosas Que me parecía importante En esta aventura De ir a A la Unión Soviética Era buscando La técnica Para hacer Esculturas públicas Porque en San Petersburgo Además hay Muchas Claro Le tenía miedo Al concepto Porque el realismo Socialista Soviético Siempre Imagínate Durado De la ENA Que podíamos pensar Del realismo Socialista Soviético Como concepto De arte Entre comillas Era algo horrible Pero lo que Si me interesaba Era saber Como lograban Hacer esas esculturas Tan grandes Y técnicamente Como se hacían Y ese conocimiento Si me interesaba Muchísimo Y de modo que Entonces Cuando regreso Yo lo que Me sentía preparado Para decidir A donde iba a ir Y como no me llamaron De Elisa Ni de nada Yo decidí Irme para Santiago de Cuba Porque encontré Ahí un lugar Que se llama El taller cultural Luis Díaz Oduardo Y se llama Yo mismo le propuse Ese nombre A Luis Díaz Poeta De la etapa De la columna Juvenil de escritor Y artista de oriente Y la coincidencia De que fuera En Santiago de Cuba Que es la ciudad Que siempre me ha gustado Más para vivir Y además Bueno espiritualmente No sé Ahí están tú Ahí están tú Tus espíritus Pero yo caminé a Cuba Yo fui hasta la isla Pinar del Río Viendo todo Para comprobar Que de verdad Ese era el lugar El punto de Cuba A partir del cual Yo iba a tratar De realizar ¿Y cuál fue la primera La primera escultura Que pudiste hacer? Mira Coincidentemente Llegando Llegué en el año 79 Los primeros Dos o tres años Profesor Como es natural De la academia Y Luis Díaz Tristemente Estaba muy enfermo Y me propuso Dirigir ese mismo centro Yo no quería Se lo dije Mira yo acabo de llegar Necesito aterrizar Además tú no te vas A morir nada Ya tú sabes Todos los amigos Dándole ánimo Pero él sí sabía Que estaba sentenciado A muerte Luis Díaz Eduardo Que está con nosotros Poeta extraordinario Un agente Extraordinario De modo que Ya entonces Me convenció Me preparé para eso Y empecé a trabajar Y en entretenido En ese asunto Surge la convocatoria Para la plaza De Santiago de Cuba Pero era en grande La cosa Era en grande Un concurso Y ahí mismo Por supuesto Organicé un equipo Interdisciplinario Y digo bueno Esta es la mía Ahora Busqué personas Que yo consideraba Inteligentes Profesionales Un equipo muy fuerte El primer arquitecto Que invité Fue a Choi Otra vez Fíjate La historia Dió la vuelta Ya Choi Era un arquitecto Bueno Graduado aquí En la Cujá Que había hecho Algunas obras Como siempre Un natural amigo De infancia Esa coincidencia Guarionet Ferrer Que era el escultor Que yo consideraba De más talento En ese momento Y desarrollado Su talento Graduado de la Hena También Me busqué a Joel James Como historiador Imagínate tú Un equipo Sí un equipo Más pro era yo Que estaba llegando Recién graduado De modo es que Y te aprobaron Y empezaste Sí, sí Ganamos el concurso Ganamos el concurso Ganamos además Unas características Bastante especiales Puesto que se hizo Por consenso popular Casi popular Consenso No fue un jurado Abierto Cerrado De 5 o 7 personas Se hizo La selección De nuestro proyecto Mediante un proceso Muy interesante Abierto En la sede Del gobierno Con mucha gente Invitada Se discutieron Siete proyectos Se fue decantando Hasta llegar Al nuestro La cosa es que Para ganar ese honor Altísimo De trabajar a Maceo La plaza Antonio Maceo Fue mediante Ese mecanismo Hermosísimo Muy democrático Muy abierto Y significó Empezar de nuevo A estudiar Puesto que El proyecto Era un proyecto Como lo ves ahora Realizado Que es una obra Altamente compleja Para cualquier parte En el mundo Es monumental Ese Maceo Que hay Y a mi es impresionante Todo el que ha tenido La oportunidad De cantar En esa plaza Con ese Maceo Atrás Y que además Significaba Bueno No teníamos en Cuba Equipo de realización Para ese tipo De obras No había ni fundidores El único fundidor Que había en Cuba No Darce Maestro de todos nosotros En la ENA Lo fui a ir a ver A La Habana Y se me negó Y tenía razón Me dijo Descayo No me puedo morir Haciendo tu caballo Me voy a morir Y bueno Pero no me dejes así Dime ¿Qué hago? Y entonces Me habló De un muchacho En Camagüey Yo me dije Un muchacho Y toda la gente Que nos hemos grabado Contigo aquí Yo no Pero tú tienes buenos Pero para hacer eso No Para eso Tendría que ser yo Y yo no me voy a morir Haciendo tu caballo Y nada Entonces Me fui para acá Me voy a ver El muchacho Ese que él me decía Ramón La Paz Y No puedo decir La palabra Que me dijo Después que vio el proyecto Me dijo Yo tengo Quijá Y Para hacer eso Y gracias a eso Ramón La Paz ¿Qué tiempo tuvieron Para terminarla? No Nueve años Nueve años Nueve años Nueve años Trabajando en eso Pero tú seguías A la misma vez Haciendo tu obra Plástica Pintando O sea Porque Yo siempre dibujo Y pinto Ahora ¿Qué cosa es Otra de las obras tuyas Que están ahí En Santiago El Cimarrón Que es una obra También Tú sabes Como emblemática No tienes manera De llegar al cobre ¿No? Si Si no ves El Cimarrón ¿Por qué la colocaste ahí? Detrás de cada monumento Hay una historia Joel James Eso fue un sueño Que hicimos juntos 15 años antes de inaugurarlo Se inauguró en el año 97 Escogimos el lugar Incluso mi mamá La llevé Al lugar La llevamos Mi mamá y Joel Eran muy amigos también Y sin tener un sentado Sin saber cómo Ni siquiera yo sabía Cómo iba a hacer la escultura Pero la iniciativa Y la decisión De hacerlo Estuvo ahí Siempre Gestándose Y me sirvió de mucho Esos 15 años Porque estudié mucho Y hice muchos bocetos Busqué mucho Yo no quería caer En la representación Del Cimarrón ese Que yo había visto Toda la vida El negro corriendo El perro detrás Cuando entendí El concepto De libertad Del Cimarrón Yo digo No, eso no se puede reducir A esa bobería De un negro corriendo Eso es mucho más Eso es un símbolo universal Es humano No es solo De los negros Ni de los blancos Ni de los amarillos El concepto de libertad Es un símbolo humano Claro Lo más humano Que he descubierto Yo en mi vida Ha sido el concepto De ser libre Entonces había que buscar La manera de representarlo Escultóricamente En ese lugar Que lo decidimos Unos 15 años antes Por la historia del lugar Por la vibración La energía Que tiene ese lugar Donde toda piedra Que tú ves Probablemente Estés cargada De alguna manera Con esa espiritualidad De los que cavaron allí Las primeras minas Las primeras cuevas Cuando era soterrada La mina Y además La historia De rebeldía De ese lugar Donde hubo esclavos No solo negros Hubo chinos Hubo en cada etapa De la mina Hubo momentos así Y una de las cosas Que vino ahí En todo ese proceso Es que descubrí De otra manera Al negrito de la Virgen Empecé a imaginar Que aquel negrito Que se dice siempre En los documentos De la iglesia De que era un negrito Que era esclavo Que tenía 10 años Que ahí ellos dejan La historia Yo la quise seguir Negrito esclavo Lo más natural En un lugar como ese Que se hubiera hecho cimarrón Por lo tanto La asociación Del cimarrón Con la Virgen Está ahí Por eso está Fíjate Si vas bien No, no Yo la he visto Está mirando a la Virgen Está mirando a la Virgen Claro Y el proyecto Caguayo ¿Qué cosa es La fundación Caguayo? Cuando terminamos La plaza Yo me veo Con todas aquellas herramientas No solo materiales Sino humanas Todo ese equipo Que durante tantos años Hubo que forjar Por primera vez en Cuba Un taller De realización De escultura En grande Yo había visto morir Mis profesores Sin poder hacer un monumento Puesto que no había los medios No estaban organizadas Los talleres Como para eso Ya si había fundidores En Cuba Puesto que los creamos ahí Creamos una escuela De fundidores En ese Aprovechando Esa posibilidad Y esa necesidad Y le escribí a Fidel Que yo Me comprometía A desarrollar Ese proyecto Pero estábamos En un periodo especial No se podía pedir Había que ofrecer Y yo ofrecí eso Que no le íbamos a pedir Materialmente Al Estado cubano Sino que íbamos a dar Espiritualidad Y también íbamos a dar Quizás economía En ese momento Y le propuse La idea fundacional Concepto fundacional Har me apoyó muchísimo Lo entendió Inmediatamente Y yo Me siento muy feliz Porque yo lo he asumido También como parte De mi obra Artística Porque trabajo Con mis colegas Con mis artistas No solo escultores Pintores Diseñadores Hemos trabajado mucho Apoyando el diseño El concepto La importancia del diseño Para desarrollar Una sociedad Como la nuestra Y la intersección La interrelación Entre las artes Que es nuestro objetivo Por eso Las artes aplicadas Las artes monumentales Y aplicadas Que es nuestro objeto social Lo que pretende Es decir Que el arte Hay que enfocarlo De una manera integral E integrada A la sociedad Tú has sido un defensor De la belleza En el arte No el arte Por el arte Ni darte El gusto En singular De hacer una figura Que para ti Puede tener Un significado Extraordinario Pero para las personas Que pasan Y la miran No tienen ninguno Entonces Las preguntas son El arte Y la función social La belleza En el arte Y si la gente Necesita del arte Como necesita del pan No mira Para lo único Que sirve el arte Es Para comunicarse Mediante el mecanismo A la estética Porque las ideas Se pueden expresar De muchas formas También Dentro del arte Pero lo esencial Es la estética Esa es mi filosofía Del asunto ¿Te das cuenta? Por eso Yo digo que La defensa De lo vello Lo vello Además Nosotros necesitamos El ser humano Necesita como el pan Cautivarse Viendo algo diferente Algo que lo motive Algo que lo haga Olvidarse De la inmediatez Algo que lo haga Es una necesidad Del ser humano Universalmente hablando Y es una de las respuestas Que me di Cuando te acuerdas Que te dije Necesitaba saber Para qué sirve La vida de eso Que me gusta tanto Todo se va a hacer Una parábola Entendí Llegué a entender Que eso es así Cada día Se me reafirma Más Ese concepto Y Quizás por eso Me interese Tanto el arte Público Es que la responsabilidad Que uno asume Cuando va a tocar Un espacio Que le pertenece A tantas personas Como a una plaza Pública Un parque Un compromiso Muy fuerte Ese espacio No es tuyo Una vez que usted Puso algo ahí Eso va a incidir En el gusto En el pensamiento En muchas Decisiones Incluso de las personas Los niños Que se van a buscar Alrededor de ese elemento ¿Cómo es tu vida La familia que tú creaste? ¿Cuántos hijos tú tienes? Te agradezco mucho La pregunta Tengo una familia Encantadora Maravillosa Mis hijos Son seis Incorporo a uno Que tuve Antes de tener hijos Cuando yo tenía 12 años Iba a nacer un niño En un lugar En mi casa Y no El padre no estaba Y yo me llevé A la señora Que pariera Después fui a buscar Al niño Y todavía no apareció El padre Luego apareció Y él dijo Tú y yo Somos padres De este niño Él tiene ya 52 años Y me dice Papá Y al otro papá También Y entonces Tienes dos padres Qué maravilla Y también Maravilloso Todos son Los mismos Y las madres También todas Se llevan muy bien O sea Una cosa bellísima Y lo más importante Es que son muy buenas personas Y además Son talentosos Son músicos Tú me has hablado Ahorita de la música Yo digo Que parece que yo tengo Un musiquito dentro Porque aparte Mi mamá era maraquera Mi papá 3-0 Aparte de chofer Y eso Como digo yo 3-0 de casa 3-0 de casa Pero ahí armábamos 3-0 Pero ahí tocó Comparsegundo En mi casa En Santiago Y tenemos incluso Algunas imágenes De esa experiencia Porque aquellos Los orgorios Que se armaban En mi casa Eran muy lindos De modo que De ahí salieron Los músicos Empecé a preguntar ¿Tus hijos de ahora Quiénes ser músicos? Bueno De ahí Surgió la cosa Hablaste de algo Que me parece esencial Y es Cuando hablaste De tus hijos Dijiste Son buenas personas Y Y hay algunos valores De esos Que se pierden Que la gente No considera Que ser una buena persona Tiene un valor añadido Además del talento O de la fidelidad O de la lealtad O eso El ser buena persona Como se han perdido Algunos valores Como ser decente Como ser educado Como prepararse Y entonces Cuando yo tengo Delante de mí A personas como tú Realmente siento Un orgullo infinito De formar parte De una generación Donde La gran mayoría De las personas Aprendieron A ser buenas Y con eso Te despido Te quiero mucho Un abrazo Tiene un abrazo Tiene un abrazo ¡Gracias! ¡Gracias!